Me da muchísimo gusto dar la más cordial de las bienvenidas a este espacio de YouTube. A una mujer guapísima, guapa es poco, Aleira Núñez. Hola, muy bien, mi Gus, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Es verdad lo que te dije hace ratito, sabes más de mi vida que yo misma. No, no me digas, ojalá, amiga querida. ¿Por dónde arrancabas? ¿Por el principio? Pues sí, ¿qué tan el principio? ¿Por Jalisco? Por Jalisco, si quieres, me parece. ¿De dónde eres tú? De Jalisco. ¿Pero de qué parte? Lagos de Moreno, Jalisco. De Lagos de Moreno, Jalisco. Ahí está toda mi familia, la mayor parte de mi familia. ¿Cómo es Lagos de Moreno? Muy bonito, fíjate que es de las ciudades coloniales de México, de las más, ahora sí que dentro de esta estructura arquitectónica y gastronómica y todo, es muy bonito, es una ciudad que está tranquila todavía, la gente está llena de valores, de costumbres, muy, muy. ¿No hay narco ahí? ¿No hay problemas del narcotráfico? Yo creo que sí debe haber, amigos, como en todas las ciudades, desafortunadamente ya de nuestro México, pero está bastante tranquilo, está muy controlado y la gente todavía sale a pasear los domingos, a dar la vuelta, ya sabes, con la novia, a comprarse un helado, es muy, muy, muy tradicional. ¿Y hasta qué edad vives ahí? Pues mira, yo realmente viví solamente los primeros años de mi vida, porque después por el trabajo de mi papá tuvimos que estar viajando a diferentes ciudades, después ya cuando estudié mi carrera a la universidad la estudié en León, Guanajuato, y bueno, ya la actuación acá en México, entonces fueron como que los primeros años, después tuve un tiempecito cuando estuve en preparatoria también ahí estudiando, ahora sí que estudiando y a la vez viviendo con mis papás. ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá toda la vida ha estado, es licenciado en economía, entonces siempre ha estado como en el rubro de un poco de la política, sí, con algunos cargos del estado, de, bueno, ahora sí que del municipio, de diferentes municipios, y mi mamá siempre ha estado más, muy cerca de los niños, con discapacidades, con problemas especiales, entonces, pues ellos siempre han estado como muy enfocados, pero sin descuidarnos a los hijos, ¿verdad? Siempre enfocados también en la educación. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Tu primer apellido no es Núñez, es el segundo apellido Núñez, ¿verdad? No, sí es el primero. Sí, soy Núñez Flores. Núñez Flores. Aleida Araceli Núñez Flores. Aleida Araceli Núñez Flores. Sí. ¿Cuántos hermanos son? Son, bueno, somos cuatro, estoy yo, después mi hermana Marcela. ¿Tú eres la mayor? Sí, yo soy la mayor, somos tres mujeres y un hombre, pero sí, soy la mayor, soy la mayor. Oye, ¿y qué estudiaste? ¿Qué carrera estudiaste en León, Guanajuato? Bueno, estudié, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, terminé mi carrera, todo iba perfecto hasta que de repente me involucré en la actuación, que fue mejor todavía. Mentira, ¿por qué fue mejor? Yo creo que ahí es donde empezó mi verdadera vocación, mi verdadera pasión, al llegar aquí en la Ciudad de México, en el CED Televisa, empecé a estudiar actuación. Oye, pero a ver, ¿tú llegas aquí a la Ciudad de México con la idea de ser actriz o qué? Fíjate que yo llego con la idea de ser conductora, porque yo estuve conduciendo un programa de revista en Televisa de León, mientras estuve estudiando mi carrera. Entonces, llego porque, bueno, paso el casting, luego paso todas las audiciones, había así por haber. Y entonces, cuando entro al CED Televisa, había esta parte de la dicción, de la vocalización, de la actuación, pero la vida también me fue llevando más a la actuación, porque mi primera oportunidad surgió en el teatro, este, con Rubén Lara, entonces, ahí fue donde ya me... ¿Qué obra? Mamá nos quita a los novios con, a que en paz descanse, con Don Julio Alemán, con Angélica María. Yo hacía de la hija de Angélica María y nos fuimos a una gira por toda la República y muy bien, ahí fue donde inicié. Y entonces, en mi carrera he estado como alternando la conducción con la actuación. Oye, pero en las chicas es donde se gana dinero. Fíjate que nos pagan un poquito mejor. Sí, ¿no? En el teatro en general no ganas tanto. El teatro, yo siento que es más por estar cerca al público, por recibir ese cariño, ese aplauso, ese abrazo, pero tampoco se ganan las fortunas. Pero sí en gira ganas más que estando en un teatro, por ejemplo, aquí en la ciudad. Eso lo sabemos los actores. Y digo, fíjate que tampoco me hice millonaria con esa primera de gira, pero sí cumplí uno de mis sueños, ahora sí que de mis sueños y de los de mis papás, porque ellos tenían muchas ganas de ir a Europa. Entonces, siempre, la verdad, por el trabajo, también por todo lo que les implicaba de gastos también, el mantener a cuatro hijos, no habían podido ir. Y entonces, con mi primer sueldo, mi primer novela, les regalé un viaje a Europa a mis papás y pues nunca lo voy a olvidar ni ellos, porque la verdad que fue muy especial. ¿Y cuál fue esa primera novela? Bueno, fue Mariana de la Noche, se llama Mariana de la Noche, que fue Chava Mejía, el productor. ¿Quién era la protagonista? Alejandra Barros, Alejandra Barros, pues había muy buen elenco, muy muy buen elenco, yo estuve casi en toda la novela. Después ya vino La Fe Más Bella, que fue un exitazo, de hecho la siguen repitiendo. Hay gente de otros países que me mandan Instagram mensajes que me dicen, te estoy viendo en La Fe Más Bella, y yo, wow, en esa novela la han repetido mucho. Y fue un exitazo también con Rocio Campo. Y bueno, pues todas las que he hecho. La Fe Más Bella con Angélica Vale. Con Angélica Vale. Jaime Camil. Exacto. Ok, esa se vio durísimo, ¿no? Durísimo, el cierre lo hicimos en Monterrey, me acuerdo que la gente está, hicimos un desfile para el cierre, y la gente estaba paralizada, eran cientos de personas en el desfile, tuvimos casi 50 puntos de rating. ¿Y qué personaje hacías ahí? Bueno, yo era Jaismin, era la quita maridos. Jaismin la quita maridos, una chica sexy, que en realidad no se portaba mal, lo único que hacía era como... Ah, nomás era bajarle los güeyes a las demás. Sí, pero simplemente por su sensualidad, su seducción, pero en realidad ni se acostaba con ellos, nada más era, la verdad lo hacía por travesura, y lo hacía por joder a las demás, pero en realidad ni se los echaba. ¿Y cómo te caen esas traviesas a ti? Muy bien, me gusta más. A ti alguien se ha metido en alguna relación tuya. Uy, seguramente, pero que no me entere porque la mato. ¿Eres celosa? Digo, seguramente que sí, pero prefiero no, soy de las que no busco, fíjate, nunca busco, porque sé que a lo mejor encuentro algo, porque sí podría llegar a ser celosa. En serio, no revisas el celular a tu galán. Nunca, 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 no me interesa saber ni la contraseña, ni me meto que a su Facebook, que a su computadora, nada, nada, porque sabes que yo soy de la filosofía de que cuando estás con alguien es porque realmente quieres compartir, quieres estar bien, quieres ser una persona transparente, entregarte, y ya, si no van bien las cosas, se siente. Yo soy mucho de, 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 soy muy perceptiva. Si ya veo que algo no está funcionando, entonces hablo y, ¿sabes qué? Prefiero mejor terminar, pero, este, eso se siente. Yo creo que todas las mujeres deberíamos estar más alerta, pero no al final, no cuando ya digas, híjole, ya se perdió, no, sino que las primeras señales, ya sabes, que empiezas a sentir como distancia, como que ya la pareja se empieza a ir más hacia, hacia otras cosas, más que contigo. Entonces, ahí es donde son señales. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Casada, ocho años y ya en total con él doce. Doce años. O sea, es una vida entera, ¿no? Pues un cuarto de vida, no, un poquito menos de un cuarto de vida. O sea, es un montonal de... Sí, pero estuve bien, fíjate que, este, no del todo bien, ya al final, pero creo que fue una, fue una etapa que tenía que vivir así, me dio mucha estabilidad emocional, espiritual, este, a mí me gustan las relaciones estables. Yo no, yo, yo no me veo, y tengo, tengo conocidas que veo que andan aquí, y ahí, y ahí, y ahí, y no puedo, no, no se me da. Yo, e incluso cuando me separé, como que dije, bueno, voy a salir, voy a conocer, no. Salí dos semanas, dos, dos semanas, y dije, no, 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 yo qué hago aquí, porque... ¿Y con quién saliste? No, me refiero, con amigas, con un grupo de amigas salí, porque dije, bueno, voy, me voy a dar la oportunidad de conocer. O sea, y ya me di cuenta que no soy tanto de, de, de salir y ver, y salir con uno y con otro, no. Yo soy mujer de un solo hombre, y estoy, me planto con un hombre, y me gusta ser feliz con un hombre, y lo comprobé cuando me separé después de doce años. Oye, la idea, pero tuviste mala suerte cuando saliste, ¿no? A ver, porque yo me acuerdo, me, 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 me estoy acordando así a, a, a abuelo de águila, que saliste con un cuate de, un grupo, ¿no? ¿El Divo? ¿Puede ser? Ah, ah, no, pero es que espera. Ah, o sea, pero sí pudo haber sido, ¿El Divo? Sí, claro, claro, Carlos Marín, sí, no, lo que pasa es que ahí era una amistad. Y fue poco caballeroso este cuate, ¿no? No, fíjate que fue muy caballeroso, porque me invita a su concierto en primera fila, saliendo, nos vamos a cenar, pero justo, desafortunadamente, el primer día nos fuimos a cenar, el segundo día que nos vamos a cenar, nos toma un paparazzi, y entonces se empezaron a crear historias de que ya éramos novios y todo, cuando realmente no lo éramos, éramos amigos, salimos solamente dos veces a cenar, y este, y claro, después se distorsionó todo, se hizo todo, toda una historia de amor que realmente no existió. O sea, ¿no pasó nada entre ustedes? No, ni siquiera me fui con él, ni siquiera, por lo menos hubiera algo, nada. Yo digo, ¿para qué lo hicieron tan grande si no hubo más que un beso? Nada más nos dimos un beso y ya. Oye, ¿y con quién más saliste? ¿Con Cristian acaso saliste o estoy loco? No, ¿cómo crees? No. O estoy inventando yo. No, amigos, fíjate que a Cristian no, nunca, nunca salió con él. O estoy, ¿se me ocurrió así de la nada? Se te ocurrió. ¿Me lo saqué así de la manga? Yo creo que sí, no, con Cristian no, sí, no, no me acuerdo. ¿O no te acuerdas? No me acuerdo, pero no me acuerdo. Oye, ¿con quién has salido tú del medio? Este, ¿con quién he salido del medio? Pues, pues no, fíjate que con nadie he salido del medio. Este, hace muchos años salí con Juan Ferrara, uf, hace muchísimos años. ¿Con novios, no? Cuando, claro, con Juan tuve una relación muy, muy, muy estable de dos años. Es que yo soy de relaciones estables, entonces con Juan estuve dos años, un súper caballero. Oye, a ver, Juan es amigo mío, yo quiero mucho a Juanito y demás, pero no es muy grande para ti. Sí, claro, imagínate, o sea, yo anduve con él, era una chiquita, y él, bueno, ya era un señor maduro. De hecho, es la única y última vez que he estado con un hombre mucho más grande que yo. O sea, me debe llevar como 30 años, una cosa así. Es la primera vez que anduviste con uno, pero pues en una de esas iguales andas con otro, ¿no? No, no creo. ¿No ya no? No, no creo, no. Bueno, nunca digas nunca, pero la verdad es que con él lo hice porque de verdad que me conquistó y me conquistó y me convenció, este, por lo caballeroso que es, lo tipazo. Y a mí me encantan los hombres que me tratan bien. Pero más allá de lo material, de los regalos, de los viajes, todos, es que me traten bien como seres humanos. O sea, que sean hombres valiosos, que sean hombres con esencia, ¿sabes? Y que me traten como su mujer. No me gustan los patanes. La única vez que tuve un patán en mi vida, me destrozó la vida y me quería morir. Y yo dije, jamás vuelvo a hacerlo, jamás. Porque soy una mujer que me valoro mucho, me respeto. ¿Es el mismo que te maltrató? Sí, es el único. El mismo y el único que me maltrató. No, Juan, ¿eh? Otro de que te platiqué de alguna vez. Pero, este, pero bueno, ya. ¿Y ese pelado de dónde lo sacaste? No, ese pelado lo que sucedió es que me mostró otra cara. Era, realmente era un psicópata. Cuando me conoció, me trató como si, dándome su mejor cara. Y caballeroso, cariñoso. Bueno, era, me llevaba al cielo. Y de repente se transformó. ¿Y cuánto tiempo anduviste con este psicópata? Pues, bastantes meses. Meses. No llegamos al año, pero sí anduve meses. Sí, pero es que se transformó después de un tiempo. Eso, al principio, no me lo mostró. Y ya después empezaba con violencia psicológica, con maltrato. A ver, ¿cuál era la violencia psicológica? ¿En qué consistía, Leida? Bueno, él poco a poco me hacía, me hacía, ya, lógico, ya cuando estaba enamorada. Porque yo ya, cuando estaba enamorada de lo grande, de lo guau, cómo me trataba y todo. Cuando, de repente ya enamorada, es cuando ya empiezo a caer. Y entonces, me empieza, me empieza a decir, no, ¿sabes qué? Esto, no vales por esto y por esto. Espérame, o sea, ¿cómo? Y yo, con la preparación que tengo, dos carreras profesionales. Vengo de una familia funcional y todo. Que me dijera eso alguien, me empezaba a pegar. Entonces, yo cuando decía, oye, que no vales como mujer, no sirves para esto, no funcionas para el otro. Entonces, inclusive a denigrar también mi persona, ¿no? Entonces, cuando empezó a pasar eso. ¿Qué te podía decir de tu persona? Bueno, lo que pasa es que cuando, acuérdate que cuando un hombre es inseguro, empieza también a sacar sus inseguridades en la otra persona. Entonces, empezó con violencia, violencia psicológica de ese tipo. Y lógico, también a decirme, este, era al contrario. Fíjate, él me decía, vístete así, pero que quiero que hagas esto. Y el otro, yo, no. Es que yo, eso yo no lo hago. ¿Que hagas qué? No, cosas como ya un poco como perversiones sexuales, cosas raras que yo decía. A ver, pero espérate. Cosas que yo no... Vístete así, ¿cómo? Bueno, pues ya sabes. O sea, cosas como que era al revés, fíjate. Él no me decía, no te pongas minifalda o nada, sino que me decía, ponte tal cosa y quiero que actúes de tal manera. ¿En la calle? Haz de cuenta. Entonces, yo cuando empezó con eso, yo le dije, no. Porque primero, tú no eres ni mi amo, no eres ni mi dueño. Yo soy libre de hacer. Entonces, cuando empezó eso, ya él se molestaba. A ver, pero perversiones en lugares públicos. Alguna vez me pidió algo así, claro. ¿Con él o sin él? No, con él. Siempre estando él. No, no. Él no permitía que no estuviera yo. O sea, porque lógicamente él quería que este... Quería ser el dominante. Quería dominarte. Sí, pero yo... Y te dominó mucho tiempo. No, no, no para nada. Al contrario, yo en cuanto empezó eso, fue cuando ya llegamos al punto donde la situación que yo te conté de que reventó todo, que un día me encerró en un lugar, en una habitación y no me dejó salir durante muchas horas. Y ahí fue donde me intentó aburcar, este... Bueno, muchas cosas. ¿Pero qué le pasa a este cuate? Pues es que él pensaba que yo le pertenecía y entonces yo, al quererme yo ya de ir de su vida, me empezó a amenazar, me empezó a manipular y entonces era terrible para mí porque yo me quería ir, pero a la vez no me podía ir porque estaba amenazada. Entonces fue terrible, la verdad sí, horrible. ¿Te tuvo secuestrada? Sí, claro, sí. ¿Y abusó de ti? Pues fíjate que en algún momento, yo le compartí esto a una psicóloga y me dice, si en algún momento él te pidió tener relaciones sexuales y no tuvo tu consentimiento, eso fue una violación. Y entonces yo me quedé fría porque en realidad sí, o sea, cuando tú ya no tienes como mujer ni las ganas, ni el amor, ni nada, ni la atracción como para hacer eso, entonces realmente se convierte en una violación. ¿Te violó? Si fue bajo que no tenía mi consentimiento, sí. A ver, Leida, vamos a ser claros, tú no querías tener sexo con este Cuey. No, por supuesto que no, yo ya... ¿Y él te obligó? Yo ya quería que se fuera de mi vida. ¿Él te obligó? Claro que me obligó. ¿Varias veces? Algunas veces, sí. O sea, viviste un tiempo de una mujer violada, o sea... Por una pareja mía, sí, perdón. Sí, 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 o sea, no quiero ponerte palabras o hechos en tu vida que no correspondan. Pero es la realidad de lo que estamos hablando. Y la psicóloga lo que te dijo es, cuando una mujer, incluso estando casada, dice, no es no. Exacto. Párate es párate. Exactamente. ¿Y este cabrón no se paraba? No, no. Y bueno, ya cuando ya llegó a los golpes, ahí yo ya dije, no me importa que saque el video que tenga, las fotos que tenga, que lógicamente las había tomado sin mi consentimiento, sin que yo me diera cuenta. Entonces ya en ese momento dije, no me importa que haga lo que haga, pero yo no lo quiero volver a ver en mi vida. Y borré absolutamente todo de él. Oye, ¿la violencia cómo empezó? Primero fue un apretón de mano, un apretón de brazo, un empujón, un qué. Así empezó, sí. Sí, empezó con palabras. Todo era como palabras entre broma, pero agredía, ¿no? ¿Qué palabras? No sé, o sea, cosas como, es que es tan sutil todo, pero, ¿qué hiciste? ¿Volteaste a ver a alguien? Sí, porque vi que volteaste y él también te vio. Entonces te estás portando, este, como, tú no tienes que portar así, porque si te portas así, te va mal. Entonces, espérame, ¿a quién estoy volteando a ver? Yo no volteé a ver. Yo ni, mi cuenta me di quién me está volteando. Entonces, empieza como, pero con este tono, ¿sabes? Nunca, y van subiendo hasta que llega un momento en que ya es explosivo y llegan al golpe. Pero siempre, siempre van... ¿Te pegó varias veces? No, solamente una vez, y ese día fue cuando yo dije, ya, me dio una cachetada, me volteó la cara. Claro, pero antes ya había habido otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la cachetada? El motivo es porque es... O sea, no hay nada que lo justifique, que nos quede muy claro. El motivo es porque yo le dije que ya quería, que ya no me iba a importar hacer absolutamente, o sea, no me iba a importar hacer mi vida, pero no lo quería volver a ver jamás. Íbamos en el coche, cuando íbamos en el coche, yo le dije, no me importa lo que hagas, si publiques el video, las fotos, lo que tengas, pero no te quiero volver a ver nunca más en mi vida. Y entonces él se empezó a alterar, empezamos a discutir, y de repente me volteó la cara con una cachetada. Y entonces ahí yo me bajé del coche corriendo, pedí ayuda a la policía, todo porque, si no, realmente él me... No sé qué me iba a hacer, ¿sabes? O sea, entonces... ¿Y el video existe? Seguramente existe, porque, pues, no, bueno, no sé, ya pasó tiempo. ¿Lo viste alguna vez el video? O nomás te decía que existía, que es como, Pedro y el lobo, no viene el lobo y no viene el lobo. No, no lo vi, no lo vi, pero él me dijo que sí y que tenía fotos, y no lo dudo, porque evidentemente era mi pareja, pero lo que sí tengo que reconocer es que nunca lo hice con mi consentimiento, o sea, nunca... La verdad que en eso sí, este, yo lo aceptaría, diría, bueno, está bien, hasta pozo para el video, pero no, no, no. La verdad es que no supe en qué momento lo tomó, cómo lo tomó, y las fotos tampoco. Entonces, ese se me hace... ¿Hace cuánto pasó esto? Se me hace denigrante. Bueno, eso es algo que no he querido revelar, mi Gus, porque, pues, finalmente yo tengo un hijo, y a mí me dolería mucho que mi hijo, primero, que se sintiera, de alguna manera, amenazado ante esta situación, que se hiciera como más expansivo todo. Es muy triste, pero, pero bueno, es así. Oye, levantaste un acta, lo denunciaste, porque finalmente existen ese tipo de cobardes, de abusivos, porque estamos en el país que no pasa nada. El 98.5% de los delitos en este país no se castigan, no los encuentran, no sucede nada, se queda traspapelado, y si luego no denuncian a Leida, ¿lo denunciaste a este señor? No, no lo denuncié, no, no lo denuncié, te soy honesta, y en su momento no lo hice más, no por mí, por mi familia, porque, ¿sabes qué se siente? Sientes como mucho... Da pena, da pena, sí, no lo sé. Sentía muchísima vergüenza, me había sentido usada, que dije, ¿en qué momento me enamoré, en qué momento caí, en qué momento me envolvió, yo que tengo dos carreras profesionales, que vengo de una familia funcional, que yo decía, ¿en qué momento me pude enamorar de este psicópata? Pero así son, son personas que son expertos en lograr eso. En envolver. En envolver, y cuando lo logran, te destruyen la vida. Entonces, este, no lo hice por pena, la verdad, pero hoy en día, por eso hasta tengo, tengo esta asociación, donde estamos, nuestra finalidad es apoyar a las mujeres. Oye, ¿y la gente que nos está viendo ahorita en YouTube, que se siente identificada porque el fulanete con el que sale su hija, o salen ellas y demás, ya empezó con el jaloncito del brazo, la controlada, la llamada telefónica de Zoras, el, aquí me estás viendo, la cachetada y demás, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Hay alguna página de internet? Sí, claro, sí, es arroba contra la violencia femenina, que estoy en Instagram, y el, el, ahora sí que el propósito principal es llevar conferencias gratuitas a mujeres. Estamos tratando de lograr tener lugares, auditorios, explanadas, donde podamos llevar expertos gratuitamente para que las mujeres entren, y si, y si bien a lo mejor no cambian en ese día, sí por lo menos que haya, que haya un poco de tocar fondo para que salgan adelante. Y hemos tenido muchas llamadas y mensajes de mujeres que están realmente sumidas en la depresión por una situación así, y cada vez más, y bueno, la cantidad de feminicidios, ni te cuento, o sea, los feminicidios están a la orden del día en todas las partes del país, es una situación terrible, o sea, tenemos que acabar con esa parte del machismo, de, de, de toda esta vulnerabilidad que tiene la mujer ante el hombre, ¿no? No todos, yo no odio a los hombres, al contrario, creo que hay hombres que realmente son valiosos, pero hay otros que de verdad necesitan ayuda, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que yo voy a seguir haciendo como parte de mi, de mi vida, de mi propósito de vida para trascender, y ojalá que pronto les pueda avisar en dónde va a ser nuestra primera conferencia para que vayan, para que también estén presentes en cómo vamos a ayudar a las mujeres, y, y no sé, estamos en proceso, se vuelva o no una fundación, lo que sí vamos a seguir es, es ayudando por medio de las conferencias, y este, y bueno, aunado, aunado a esto todo lo demás, mi gusto, ahora mi faceta, después de esto, fíjate, aunque ha pasado tiempo, siempre este tipo de situaciones o te llevan para abajo o te llevan para arriba, entonces yo ahorita estoy, estoy en este proceso de que siempre vaya hacia arriba, y este, y ahora ya me convertiré en empresaria, porque voy a sacar una línea de jeans para todas las mujeres. Oye, es que hay muchos jeans. Muchísimos. Que el colombiano, que el no sé qué, que aquí, que allá, y a poco se van a ver como a Leida Núñez se pongan tus jeans. Ah, bueno, no, no, como yo, la verdad, mira, yo sí soy bien real, realista, ahí les va, es un jeans que es para todo tipo de cuerpos. O, o, ¿es bien realista? Sí. Con usted, eh. Sí, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque es un jeans que es para cada tipo de cuerpo, que nosotros estamos clasificando en seis tipos de cuerpo. El cuerpo manzana, el cuerpo pera, el diamante, el, todos, ¿no? A ver, ¿cuál es el manzana? El manzana, el que está más redondito, ¿no? ¿Y el pera? El pera, bueno, pues el delgadito de arriba y luego la cadera, ya sabes. Ajá, el diamante. El diamante, pues, ¿cómo es el diamante? Entonces, es como que anchita de la cintura. Bueno, el caso está en que para cada uno de los cuerpos, este jeans lo que va a lograr es que va a haber un modelo especial para cada cuerpo. Oye, ¿y tú qué cuerpo tienes? Yo soy reloj de arena. ¿Reloj de arena? Sí, bueno, creo que sí, porque el reloj de arena... Ay, pues que todas las señoras van a querer comprar el reloj de arena. Claro, porque es que aparte, real, sí te ayuda, o sea, hay unos, de hecho, hasta que tienen como faja, entonces te ayuda a comprimir los gorditos que no quieres y te levanta la pompa. Entonces, está increíble porque son cinco o seis diseños buenísimos probados a diferentes tipos de cuerpos. Porque yo no vengo a decir, ay, es un jeans maravilloso, que todo mundo se le va a ver mi cuerpo. No, a lo mejor hasta mejor se van a ver, ¿sí me explico? Y sobre todo que para cuerpos latinos, porque luego el tema es que todo mundo hace jeans para mujeres delgadititas y esa no es la realidad. Talla uno. No, nuestra realidad es que las mujeres latinas somos mujeres con pierna, con cadera, con pompa, con busto. Entonces, esos jeans son para mujeres latinas, mexicanas, con cuerpos así buenotes, como les gustan. Sabrosonas. Como les gustan a los hombres. Oye, ya, hablando de cuerpos y hablando de pompas, bobes y demás. Sensuale se llama, ¿eh? No puedes ir marcas, ya la dije, Sensuale. Sí, ya, tú dices lo que tú quieras, es tu programa. Venta en línea y WhatsApp. ¿Cómo se llama? Sensuale. También ya estoy en Instagram, arroba sensuale a n, ahí está, y va a ser venta en línea y en Instagram. ¿Y cuánto valen? Pues estamos definiendo el precio, pero va a estar muy accesible. Ok. ¿Como para cuánto te gustan? No sé, es que no sé. A ver, chica, las mujeres que están aquí, ¿cuánto opinan que cuesta el jeans? No, pues, ¿qué? Hay que verlo primero, hay que verlo. No, tiene calidad, tiene diseño, tiene moda, tiene todo. O sea, entonces, pero quiero sacar un buen precio. Ok. Oye, hablando del cuerpo, ¿qué parte es tuya? Bueno, todo es tuyo, ¿no? Lo que uno paga es de uno. Lo que uno paga es de uno, ¿estamos de acuerdo, no? Ok. Pero, ¿qué parte es natural y qué parte te lo has ayudado con alguna cirugía? Este. Que está bien, o sea, para eso los cirujanos plásticos se queman las pestañas y van a congresos y ven la prótesis y que quede muy bien. Nada más tengo una. Y que sea la más natural. Nada más tengo una. ¿Cuál crees? No, ya no me digas, no me digas. No, no sé, no sé. Dos, ¿no? No, ¿cuál dos? Una derecha y una izquierda. Ah, sí. No, lo que pasa es que después de mi hijo, la verdad es que se me ocurrió amamantar. Entonces, que fue maravilloso. Porque aparte ahí amamantando es lo mejor que le puedes hacer a un hijo. Entonces, fue un sacrificio, pero un sacrificio que valió la pena por él. Y ya después dije, no, pues ahora sí yo creo que me tengo que poner un poquito así. Porque digo, no, nunca es que se me haya caído, pero digamos que un poquito más de rellenito. Pero, o sea, no hay que... Y ya. No hay que justificar, te pusiste boobies y ya, pum, se acabó. Eso es todo. Y quedaron bien, ¿no? ¿Cómo ven, chicos? Sí, yo creo que sí. Sí, pero nada, no, las pompas, toda la vida tuve pompas. Toda la vida. Todo más es natural. Todo es natural. Es que hago mucho ejercicio. A ver, yo te invito a que ilustres tu video. Te metas a mi página en Instagram. Y tengo fotos, ahora sí que videos de yoga con parada de cabeza. Este, con posiciones bien difíciles. Que eso no cualquier persona lo hace. Y yo tengo mucha disciplina con el ejercicio desde hace muchos años. Este, con yoga, con pesas. Y todo eso, la verdad, que te ayuda. Aparte, durante muchos años también me he tomado un té buenísimo todas las mañanas. Que es té de jengibre natural. Incluso antes de que se comercializara el jengibre, yo ya lo tomaba. A ver, dime cómo se toma eso. Es té de jengibre. Aquí les va. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. No se los vamos a cobrar, ¿eh? No se los vamos a cobrar. El secreto. Bueno, más bien, a Leida no les va a cobrar. ¿Cuál es el secreto? Ahí está mi secreto, ahí lo tengo, mira. Es mi droga. Todos los días me tomo un termo grande. Así, ahorita se los voy a enseñar. Este, de jengibre natural. Jengibre natural lo pueden comprar en el mercado, en el super, en todas partes. Lo pelan, lo ponen a, lo ponen a este. Eso es, a ver. Lo ponen a hervir y le ponen canela. Ay, canela. Le pueden poner canela, un poquito de canela. Té de jengibre. No huele tan mal, ¿eh? Es macha. No, pues está delicioso. Sabes que le pongo té verde y más allá el té verde, lo que tiene todavía más nutrientes antioxidantes es el macha. El macha es la hoja del té verde. Está muy de moda la macha. Sí, pero Gus, yo esto tengo tomándolo años. Esto tiene de moda dos años. Yo tengo ocho años de tomarlo. El té de jengibre con macha, o sea, que en este caso puede ser macho, té verde, un poco de canela a veces si quieren y este, y es maravilloso porque es antioxidante, te aplana el abdomen, te, te, te saca todas las, o sea, me refiero a la grasa abdominal que es la más difícil, sobre todo después de un embarazo y es delicioso y sin azúcar ni nada. Porque si ya le pones azúcar, ya va. Sí, ya se fregó el asunto. Pero aparte lo combinas con yoga y con, bueno, yo, o sea, hago mucho ejercicio y este, y la, y las nalgas, esas sí las tengo toda la vida. Y ahorita más, porque con todo el ejercicio que hago, olvídate. Oye, un día, en paz descanse y en gloria esté yo en Sebastián. Hoy estamos, iba a hacer una entrevista y, 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 y le hago así a Sebastián y estaba bien fuerte, Joan Sebastián, y le digo, oye, pues estás bien tronado, mi Joan. Dices, que hay que encuerarse con dignidad, mi Gustavo Adolfo. Y le digo, para chavas, no. Dice, no, para ti. Si tú te encueras con dignidad y te ves al espejo, y dices, oye, no estoy jodido, o sea, eso lo proyectas. Claro. Y tienes, tienes razón, mi Joan, ¿no? Sí, es muy importante la seguridad. Fíjate que incluso hay mujeres que se llegan a operar todo el cuerpo, porque hay una cirugía, cuando no hacen ejercicio, los, los brazos, todo, en lugar que se les vea el músculo así, se les vea la flacidez, ¿no? O sea, tú me tocas y estoy dura. Ahí está. Sí, 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 sí. Entonces, pero, porque esto es por yoga y las pesas. Te está mame. Pero, pero la gente que no hace yoga, no hace ejercicio, esto de aquí se le hace así, o sea, se le mueve todo, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen cirugía de aquí hasta abajo, entonces empiezan a hacer la lipo en todo el cuerpo y aún así se ven en el espejo y se ven fea. Y no se gustan. Y no se gustan. Fíjate que ahorita voy a hacer una película donde voy a poner, ahora sí que voy a poner en, en, a prueba eso, porque es una, es una película fuerte. Es la primera vez. ¿Vas a hacer yoga? No. Es, es, este, tal vez hay un desnudo. O sea, vas a tener sexo en la película. Va, voy a tener algunas escenas sexuales. No tantas, pero me, me encantó. O sea, ¿apareces desnuda? Se llama Historia de una pasión escondida. ¿Apareces desnuda? No voy a estar completamente desnuda, lamento decirte. Bueno, no sé, veanla. Te vas a poner un moñito. Veanla. Vean como a Danieva, ¿no? No, veanla para que vean si sí o no, pero se llama Historia de una pasión escondida y es un personaje muy intenso. Oye, un día le preguntan a Marilyn Monroe que qué se ponía ella para dormir. Dijo que dos gotas de perfume. Ah. Esa es una gran respuesta. Bueno, yo soy como ella. Yo soy como ella porque yo también toda mi vida he dormido desnuda. Pero porque... Con dos gotas de perfume. No, pues claro, el perfume siempre tiene que estar. Porque, ¿sabes qué? Además, es terapéutico, ¿sabes? Un día leí un report... Yo lo hice porque un día leí un reportaje en donde habla de que cuando tú duermes desnuda es cuando más tienes aceptación en tu cuerpo y más seguridad te da. Y léanlo, de verdad. Beneficios de dormir desnudo. Y vas a ver todos los beneficios que tiene. Tiene beneficios de salud, tiene beneficios de muchas cosas. Además, si estás sola, pues, ¿qué más da? ¿Vives sola tú? No pasa nada. Bueno, con mi hijo. ¿Y el galán que traes no vives con él? Este... Digo, no es que me gusten los muchachos, pero sí está bastante galán tu galán. Está bastante guapo el cuate. Este... Todavía no. Estamos como que... No es momento. Porque hay que como que poco a poco, ya sabes. Pero estoy contenta. No había hablado de esto, pero sí, hoy en día te puedo decir, sí, estoy saliendo con él. Sí, estoy feliz. Este... Es una relación ya... Pues, desde un inicio, es una relación bien seria, comprometida. Y ya, tengo siete meses. ¿Y a él no le dan celos que vayas a tener escenas de cama en una película? Sí. Sí, pues sí. Sí. Fíjate que es... Ya lo dije, ni modo. Estoy luchando contra eso porque... Este... Ya le expliqué. Y le digo, mira, la verdad, es la primera vez que me toca hacer una escena de... Y estando con alguien que me dice, es que no la voy a ver. Porque sí me voy a poner celoso. Pero entonces lo que yo trato de explicarle es que es ficción. Finalmente termina la escena y yo me voy. Y el actor para su lado y yo para mi lado. Es más, sería increíble que a estas alturas de mi carrera yo me enamorara de un actor en una escena de cama. Porque tantas escenas que yo llegué a hacer de besos y todo, en novelas, nunca me enamoré de un actor. Pero no se involucra la lengua, ¿verdad? En los besos. No, fíjate que no. O a veces. Yo no sé, porque esto es cine. Yo no sé qué tanto el director lo vaya a pedir. Oye, ¿pero en la televisión se usa la lengua? En la televisión no. Depende el director. Depende mucho el director. Porque a veces nada más lo marcas. Y es como, incluso las tomas, aunque estés desnuda, te cuidan de tal manera que queda perfecta la toma. No se te ve nada. Entonces no sé cómo vaya. Mañana tengo mi primera edad de filmación. Oye, ¿y no hay excitación? Sí tiene que haber excitación. Yo como actriz te digo, si no hay excitación, no transmites. O sea, yo cuando doy un beso, lo doy de verdad. Cuando estoy haciendo una caricia, cuando estoy haciendo lo que sea, una escena dramática, una escena de llanto, te lloro. O sea, yo soy de las actrices que sí lo vivo. Pero a ver, una mujer como sea, pero el hombre se nota cuando hay esos asuntos. ¿Lo has notado tú? Claro. ¿Y qué le dices? ¿Vas bien o párate? No, corte. ¡Córtenselo! Tienes que cortar. ¡Móchenselo! O el típico también que estás en el beso y ya corte, que ya se acabó, que corte. ¿Y se siguen besando? Alguna vez me pasó, pero no, no, no porque a mí me gustara, la verdad, sino que el otro estaba ahí como muy clavado. Muy caliente. O muy clavado. Yo creo que no la andaban atendiendo muy bien. Entonces, bueno. Oye, ¿con quién te has besado? Que recuerdes. Este, ¿con quién? Bueno, el que me encantó fue de Fernando Colunga, fíjate. El Colunguita, saludos, Fer. Sí. ¿Es muy profesional besando o qué? Nos dimos un beso así muy leve y yo se lo robé porque yo era su enamorada. En este, ¿cómo se llamaba esta novela? En esa. En esa. En esa. Sí. Este, y... Que no la vi, pero esa. Ajá, fue una exitaza. Yo lo sé. Mañana es para siempre. Es. Y, y bueno, ¿quién más? Pues es que me ha tocado con varios, con este, ay, ¿cómo se llama? A ver, déjame ahorita me acuerdo. ¿Con Ferrara? La última que me tocó, bueno, fue con, pero estuvo muy leve. ¿Con Ferrara nunca me tocó? No. Este, con este hombre, este, en el, ¿por qué los hombres saben a las canijas? Eh, ah. ¿Cuál de todos? Argentino, mexicano, chino. Gabriel Soto. No, Gabriel Soto no. Este. Pero estuvo muy leve el beso, eh. O sea, nada para recordar. No. No, 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 no son besos, nunca he tenido besos así, tampoco tan así. Hasta ahora. Ahora tal vez sí, vamos a ver al director, a ver qué, pero estoy contenta de hacer cine, porque nunca había hecho cine, entonces es, increíblemente, había hecho series, estuve en Mujeres Asesinas, como protagonista, como antagonista. O sea, entonces ahora vamos a ver esta faceta. Oye. Y a la hora de la hora, afortunadamente no fuiste dominada por el fulaneta de aquel de que estábamos hablando. Sí. Pero a la hora de la hora, ¿qué prefieres? ¿Dominar o ser dominada? Ser dominada. ¿Arriba o abajo? Con esta cara angelical, ¿tú crees que qué voy a preferir? ¿Arriba o abajo? No, no te creas, la verdad es que me encanta dominar, soy súper dominante, súper. ¿Sí? Es que lo que pasa es que yo cuando soy dominante, soy peligrosa. Los hombres se enamoran perdidamente de mí. ¿Qué haces o qué? Pues imagínate, soy súper dominante. Entonces mejor prefiero ser angelical y decir que prefiero ser dominada, porque soy más y buenita, soy más tranquila. ¿Te gusta platicar? ¿Platicar de qué? ¿Cuándo se hace el amor? Ah, no, ¿cómo crees? Hablar, no platicar de sus palabras. No, pero mientras estás en la intimidad lo que menos piensas es en platicar. No, 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 no. No, cuando estás en la intimidad es sentir nada más. Y ya, sí, dejarte llevar. Ay, pues es muy temprano para esas pláticas. Pero la gente lo está viendo a cualquier hora en sus casas y en cualquier parte del mundo. Sí, pero, sí, pero me apeno. Oye, a ver, oye, estudias en dos carreras, de Lagos de Moreno, en León, Guanajuato, el CEA de Televisa, conducción, lo que no entiendo y no sé, la cantada de dónde sale. Ah, bueno, fíjate que curiosamente toda mi familia canta. Mi familia... Ay, también la mía bien gacho, pero todos cantamos. No, la verdad es que, bueno, yo nunca he considerado que, me refiero, no ha sido mi prioridad tampoco la música en cuanto a hacer discos y todo, pero siempre se me han abierto puertas para eso, este, porque... Siempre, mi show es un poco más como, es como más visual, pero también como para que la gente se divierta, baile, porque es como muy guapachoso, o sea, es cumbia, todo. Entonces, y también familiar, finalmente, porque por más que salga sensual, es un show que, este, va toda la familia, ¿no? No, no es nada indecente, entonces, está increíble y siempre se me han abierto puertas para eso. Siempre los empresarios, gracias, de verdad, gracias, me han llamado para hacer shows, presentaciones cantando o carnavales. Entonces, son cosas que, este, se me han abierto las puertas y yo lo agradezco, pues, a Dios y también a los empresarios porque estén interesados, porque además está muy bien montado. Ahorita, eh, lancé, eh, un sencillo que se llama Yo Quiero Besarte, que está muy guapachoso. ¿Cómo va? Ahorita te lo pongo, este, yo quiero besarte, yo quiero tenerte, y que seas tú, mi único calmante. Algo así, un poquito, pero en versión cumbia, ya sabes. Entonces, este, está muy sexy el tema, y vamos a hacer un videoclip en la playa, como debe ser. Bueno, entonces, está muy bien, amigos, la verdad que la parte de la música, como te digo, yo respeto mucho a los grandes intérpretes, a toda la gente que ha hecho toda su vida discos y todo, por supuesto. Mi show es otra cosa, mi show es, sí es, como te digo, como ya te expliqué, es, este, está muy bien situado en lo que yo quiero lograr. Oye, ¿y cómo te llevas con tus compañeras generacionales? Pues, yo en general soy un poco apartada, yo, yo, yo no soy muy de, de salir a, a, este, ¿cómo te diré? Soy como muy, 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 tengo mi vida muy separada, muy íntima. Este, sin embargo, a toda la respeto, ¿eh? Yo, yo quiero que a todas les vaya bien. Pero mejor a ti. Sí, sí, no, o sea. Quiero que a todas les vaya bien y que sí. Porque me contraten más a mí que a ellas. Bueno, por supuesto, digo, yo encantada que me contraten. ¿Con Inel no tienes una bronca ahí, con Inel? Fíjate que yo con ella no, no sé si ella la tenga conmigo. ¿Te saluda bien y todo? Nunca la veo. ¿Nunca la has visto? Nunca la veo nada, nunca, si no me toca coincidir con ella, no. No, no, entonces, digo, si tuviera algo contra mí, qué pena por ella, porque, pues, la única que se daña es ella. Yo, finalmente, lo que quiero es siempre tener buena energía, buena vibra, cero envidias, y si fuera algo contra mí, pues, sería penoso por ella, ¿no? Claro. Oye, gracias. No, de nada, de nada. Tengo mucho gusto platicar contigo, mi vida querida. Igualmente, igualmente, a mí también, yo feliz. Les mando muchos besos también para todos los seguidores, todos los, tus seguidores, y para los que me siguen a mí en las redes sociales. Gracias, gracias, los quiero mucho, están en mi corazón. Hasta siempre, Leida. Gracias. ¿Les gustó? Denle like aquí. Gracias. 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 Gracias.